El infierno vi una vez, drogado hasta los huesos Juré nunca volver, cuando vi morir Un viejo muy cercano al que vino destruyó Y no pudo pedir perdón El paraíso se puede pisar, no solo estando muerto Si encuentras libertad, importando lo que llevas dentro Aunque no haya dinero, se puede pasar muy bien Estando en el lugar correcto El perdedor queda atrás, otros se van desvaneciendo Porque la pista solo corre, brother, que es cabrón Ocho años van, seguimos peleando en nuestro ring Con convicción, sin temor a escribir Lo que estamos viviendo de corazón Rates que saben trepar, hambrientes por talento Simula lealtad, pa' robarte conocimiento Por uno cuántos pesos te apuñalan por detrás Su mierda los está comiendo El perdedor queda atrás, otros se van desvaneciendo Porque la pista solo corre, brother, que es cabrón Ocho años van, seguimos peleando en nuestro ring Con convicción, sin temor a escribir Lo que estamos viviendo de corazón El perdedor queda atrás, otros se van desvaneciendo Porque la pista solo corre, brother, que es cabrón Ocho años van, seguimos peleando en nuestro ring Con convicción, sin temor a escribir Lo que estamos viviendo de corazón El perdedor queda atrás, otros se van desvaneciendo Porque la pista solo corre, brother, que es cabrón